Buenas noches jovencita, discúlpeme un momentico que quiero hablar con usted aunque sea por un ratico porque desde que la vi me tiene pegando brinco, es que la veo más bonita que un mismo burro chiquito pero si me abre las piernas yo le hago unos chavalitos, pa' que respete la cacha de un viejo crío con curito Rogelio Eso es mentira, yo le digo así, cierra la boca y se encierra o se lo mando a la lona Ni viejo barrigue perra yo no sepa que se asoma, póngase a barrer la casa y haga comida pa' que coma Cachete marrana flaca, canille chiva brincona, su canario no levanta porque mismo se desploma Usted es muy poco caballo, para esta llegó a potrona, o si acomoden el rancho no le doy más totona La guará, pero esta vieja sí bien jodida, ¿verdad? Ah, pero los machos se ríen, bien bueno que los acoñeten a ustedes también Hola Greca, si está serio, un hombre serio, vale No, si, muy serio, eso le va a pasar lo mismo Le ha pasado muchas veces ya, mamita ¿Dónde están los machos? No, ay, ¿dónde están las mujeres? Bastante que habemos Golpecito maestro, otra vez Como paganales Saludo a los demás artistas que están por allí, vale A Rogelio Infante, al amigo Miguel Moreno, Carlitos Colmenari, Alcide Padilla, el Coyo de Peroturo Y lo demás que se me olvida, se me escapa el nombre, Vitico Castillo Saludo para ti mi amor Reinaldo Arma también lo vi que pasó por ahí, el número uno de Folclore Llanero Mi saludo para usted hermano querido Alí Cabello también está por allí, saludos Alí Cabello Claro y también tenemos aquí a Le dimos así Doña Rimes A este cantante vale, como se llama Olinto Rogelio Infante De Guarico, Guarico por la cola, vale ¿No te acuerdas? Doña Rimes y al fogón Pa' que me hagan la comida Porque van a ser las nueve Y usted echándose mecía Con una pata en zaraza Y la otra en Santa Lucía Cuando no esté en el chinchorro De la otra rancha metía Con la vecina del lado Y con las uñas pulía Será hablando de los machos Que en otros tiempos tenían Y yo aquí en este solazo Las noches las vuelvo día Trabajando sin descanso Y no tengo garantía Si sigue con su mal paso A ver cómo es la jodía Le va a caer por el espinazo Esta gasa de los guías Pa' que sea seria, no jura Señor, déjeme tranquila No hable tanta tontería Yo hoy no voy a cocinar Ni obligué la madre mía Yo no soy sirvienta suya Ni obrera en su compañía Me paro a la hora que quiera Pa' donde se acojo la vía Pa' hablar con mis compañeras No tengo la hora escogida Tengo treinta primaveras Con cédula y no vencía Si es mucha la jartadera Caliente esa pasta fría O se va a poner su abuela Pa' que le haga la comida Si sigue la peleadera Voy a ir a la policía O en la tarde cuando venga Vaya esta vaina vacía Ah, usted se la da de guata Como una tigra paría Yo le voy a dar saber Que ceniza no es lejía Que la chara no es mamón Y que sea bien parecía Porque cargue pantalón Y esa tortuga escondía Doña, por su condición El guarapo no me enfría Yo creo que tengo razón De cuerear la porsalía Y así se queje al panteón La rayo alante de su tía Palabra que dice Mentira, yo digo así Voy a seguir preguntando Pero sin cambiar de idea Que respondan las mujeres Pa' ganarles la pelea Pa' dejarlos pisoteados Como nido de guinea ¿Dónde están las que a los machos Le sacuden la correa? No hay, viste, ninguna No creo Es que los hombres Se le sacuden a ella más bien Los machos ¿Dónde están los machos? No hay ¿Dónde están las mujeres? Golpecito, maestro Claro que sí, hay Ajá José Leonardo de la Greca Cumpliendo años Y celebrando en grande Claro que sí Oiga señora malandra Llegué si a la camoruca Que esta noche en la parranda Vamos a arreglar la trifulca Porque me tiene cansado Por ahí cuando se espeluca Diciéndole a todo el mundo Que soy muy mala conducta Que yo y que vivo robando Y la policía me busca Otro que la ando rondando Para morderle la pulpa Pero usted no es el guarapo Que a mi paladar endulza Y además muy poco charco Para que mi gabán se luzca Para que lo sepa Escuche gabán ladrón Sigamos con la disputa Sepa que tengo razón Usted es muy mala conducta Vive robando a millón Pero ninguno lo insulta Yo sí le voy a sacar De un jalón su lengua sucia Y le voy a rebajar El copete que usted usa Para que no se esté metiendo Con esta malandra culta Ya que usted con ese cuento No me importa ni me asusta Le voy a dar un tata quieto Para que no eres de la ruta Que tú eres feo Tú no me gusta Que eres ladrón Y tú corrupta Y es jublador Y tú maluca Y tú bien bruta No me esté mirando más Y usted no me hable más nunca Ir a bailar con Mayuya Y usted bailará con Zupa Súbase en otra canón Y usted busque otra carrucha Malandra loca Gabán Marusa Eres mardita Y tu hijo de puta Ojalá te dejen renca Y a ti te partan la nuca Te comiera un babo embriado Tú te cortaran la turca Vaya que la lamba un burro Y a ti una perra maluca Uy yo te ni quiero a Dios Claro que sí Para que respete a las mujeres Coño Es que tú no me ayudas Greca ¿Y qué va a ayudar? Si tiene que quedarse quietico Allá tiene la esposa Que lo tiene medio así Lo tiene listo Ah bueno Yo le voy a cantar Una canción a tu esposa Listo para la parrilla Maestro por ahí lleva Dame sol por ahí Muchas por ahí me critican Y viven hablando paja Que yo oí que puse La torta Bien puesta Porque la mujer que tengo Me trata como un idiota Que en mi casa canta el gallo Pero mandes la piroca Es cierto Porque será que la gente Cuando uno vive tranquilo No le falta una chacota Y apenas lo ven salir Lo señalan y lo tocan Y si uno se queda quieto Lo encillan y se le montan Se los tengo que decir Mejor que cierren la trompa Si mi mujer me gobierna Eso a ninguno le importa Eso a ninguno le importa Ella es la que me cocina Me lava y plancha la ropa Que tiene que por salió Me dé un manazo en la boca Si me pegó mi madrina Apártala que cargas en el pecho La única que te da nota Mentiroso pobre perro Si ayer te mire con otra Apártate de mi lado No quiero verte la trompa Hipócrita desgraciado Te atropellará un Toyota Y amanezcas aventado Con un mosquero en la boca Madre Hoy si estás arrepentido ¿Por qué te bote la ropa? Diciéndome que son primo Que quiere que la conozca Se volvió a pelar conmigo Si piensa que yo soy tonta Métale embuste a sus hijos A su abuela y su mascota No quiero nada contigo Ni que ofrezcas morocota Así llores como un niño Las lágrimas gota a gota Recoja y coja camino Siga con su vida loca Mujeres Digo como dice el dicho Lo que no sirve se bota Ah, está bien pues Y bien gotado No me preocupes maestro Que aquí vamos poquito a poco Tranquilo Mira vistico Yo no sé por qué hay mujeres Que cuando uno más las quiere Es cuando más patalean Se la dan de panfarrana Son altaneras boconas Y les gusta una pelea La mujer cuando es así Se le duerce la nariz La barriga Y se nalguea Si sigue con el mani Se le zampa la correa Mentira Yo a usted la voy a joder Doña pa' que coja el riel Y se afirme en la bandeja Es usted Pa' que respete la ley Y el macho que las hembrea No joda Ni yo tampoco me explico Porque hay hombres tan safricos Que les encanta la idea De pegarle a la mujer Será que pelan el riel O el gusto Se les voltea Se la tiran Y atrevío Porque no se han conseguido Una que las coña sea Y en medio del desafío Lo enmoña Y lo puñalea No se le vaya a ocurrir Llegar a tocarme a mi huágalo Para que vea Que le va a quedar Pipi Como mango Pa' jalea Huyo usted De acuerdo Mira Si tú eres el culpable De esa mierda Muérgalo Muestra el golpecito ¿Dónde están las mujeres? Una bulla las mujeres Vale Que estamos ganando Y los machos Y los machos Estamos ganando El cumpleaños De la garenca Los que mandamos al rancho Dos mil Dos mil con la cola Señora póngase pila Pele Los hollán de mosca Si no quiere que le caiga Por la espalda Esta marota Porque me tiene hasta el tope Con la cabeza grandota Con ese piazo de teléfono Enviando mensaje y nota Instagram, Facebook y Whatsapp Se volvieron sus tres topias Dejando quemar la pasta Y a fumar las caraotas Y yo todo el día en la brega Echando el sudo de gota Pa' comprarle pantaleta Blue Jeans Sos de melicota Maluca Señor déjeme tranquila Mejor cállese la boca Yo no me fui con usted Pa' vivir como una tonta Barriendo, fregando platos Lavando y planchando ropa Es para que me mantenga Y me dé las morocotas No para que me maltrate Y hasta me dé con las botas Réspéteme compañero Haga el favor Y se acopla Yo si uso mi celular Cada vez que me provoca Y si no le gusta Si va a tener que buscarse otra Bueno y con esta yo me despido Y digo así Porque vienen muchísimos Copleros más Digo así maestro Como este es el cumpleañero O si Leonardo la greca Yo creo que los que mandamos aquí Somos los machos Está bien La mujer es obedecer ¿Verdad? Ajá Greca La mujer es obedecer Más nada Por eso le digo así Más chiste lo que Después de tanto quererla Respetarla y defenderla Miren como me pagó Por estúpido Corriéndome de la casa Echándome maldiciones En el barrio en altavoz Y nombrándome en la cara La vieja que me parió Se lo merecía Pero de hoy en adelante Se lo juro por mi madre Que lo nuestro se acabó Que se acabe Busque otro pa' que lo insulte Se le encara me lo chupe Y le mezquine el arroz Pero con este moreno Yo le he ido a usted Ese pelón Nunca Yo no soy esclavo suyo Ni al muchacho que aludió Si eres viejo, pobre y feo Y más negro que el chimó Pero si tengo un orgullo Más grande que vos conoz Pa' estar recibiendo insultos Por quien nunca me apreció Por estúpido Lo que sí voy a decirle Ya que no me valoró Mujeres hay por montones Desde que el mundo existió Sepa que usted no es la única Que aquí en Sarasa nació Usted menos Vienen otras en camino Cuando a una le digo adiós Que le vaya bonito Le decimos mujeres Por eso Como les venía diciendo Todo lo que le pasó Fue por estúpido Y así se titula una canción Y digo así No me busques No me llames Ni te acerques más a mí No tienes por qué buscarme Estoy cansada de ti Busca otra pa' que le engañes Y la hagas una infeliz Este dolor fue muy grande Y en odio lo convertí Estúpido mal nacido Tanto que yo en ti creí Maldigo el falso cariño Y el día que te conocí Esos momentos divinos Que ingenuamente te di Prefiero haberlos perdido En otro perro y no en ti Bueno nos despedimos Buenos días Guarico Buenos días Venezuela Buenos días Buenos días la Greca hermano Gracias mi amigo No sin mucho que ganar Los machos estamos ganando Que viva la Greca Un aplauso para la Greca Machistas lo que son Saben que perdieron Pero ellos se consideraron ganadores Bueno muchas gracias Fuerte el aplauso Para Olito Peraza El gabán ladrón Y Yoleida Vélez La balandra campesina